Muy bien, el día de hoy, en su quinto día de fiesta, se despiden con broche ahora aquí en la vía perla de los Andes Tarma, la cofradía, negrería de Acobamba, tradiciones acobambinas aquí en Tarma. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Rependo las palabras, señor Adelante. Me siento muy agradecida con la principalidad, con este libro. Que van a venir de gritos. 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 Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.